Te preguntas por qué tu video a la cual le dedicaste horas planificando, grabando y editando y una vez que tú lo subiste a YouTube, aún así no tenías respuestas, no tenías impresiones ni vistas y te preguntas, ¿por qué a mí? Bueno, aquí te voy a dar 5 grandes motivos por los cuales estás fracasando y no estás consiguiendo vistas Número 1, el algoritmo El algoritmo de YouTube en realidad vendría a 100 personas que ven tu contenido Trate de seguir profundizando un poco más, debes entender por qué el algoritmo funciona como funciona Te lo voy a decir muy breve Susta que el sistema de algoritmo anteriormente se recomendaba en base a la cantidad de suscriptores Pero ahora el tema de YouTube está diseñado precisamente para que las personas interactúen Son ellos los que van a determinar juntos varios factores Dependiendo de lo que os gusta, los compartidos, de los comentarios, de cómo se recibe, el tiempo de visualización El tema, son muchos de los factores que van a implicar en que tu video sea visto Así que cuando el algoritmo no te ve o no te recomienda es porque las personas no te recomiendan Es esa audiencia a la cual tú te estás esperando que te veas tus videos y sean recomendados tu contenido Es precisamente por eso Y si estás fallando, tenlo en cuenta que no son robots, son personas como tú Y si no les gusta, obviamente no lo parará a recomendar Así de simple Aquí es donde vamos a profundizar un poquito más Porque tenemos que tener en cuenta como el algoritmo en realidad son personas Significa que si tu video no le está interesando es porque el tema del video no es interesante Eso quiere decir que tú tienes que estar a la vanguardia de todas las tendencias de YouTube Puedes adaptarlas Si tengo varios videos, incluso en el futuro voy a estar subiendo Entonces si tu video no está siendo interesante por la gente Significa que tienes que buscar mejores ideas O temas más importantes en la actualidad Y aquí vamos a otra razón que es igualmente despreocupante Que es el tiempo de visualización Constantemente estamos buscando generar la mayor edición posible para poder llamar la atención en los primeros segundos Y Mr. Beast lo ha dicho incluso en los primeros 5 segundos Que el contenido, la introducción del video se deba alinear perfectamente en cuanto al título y la miniatura Si no hacen un buen juego, lo más probable es que a las personas no les van a dar click Y por ende el tipo de visualización va a ser menor Por lo que las personas van a entender como que el video no es interesante Así lo va a tomar el sistema de YouTube Y lo vemos en otra razón que probablemente yo también constantemente estoy cometiendo Porque como somos humanos estamos cometiendo errores constantemente Por lo que estamos aprendiendo recién a como crear contenido que sea importante Pero acá acabemos en las métricas vanidosas Si realizas tus videos y sacas malas conclusiones en cuanto a las métricas Estas acciones van a repercutir en tu video Por lo que te va a llevar a hacer malos títulos, pésimas miniaturas, etc Ya que de nada sirve tener un buen video si no trabajas la cortada ni el título Y tampoco nos sirve de nada tener un mejor video si no trabajas ni siquiera el SEO Cuando empezamos a entender recién como es que van funcionando las métricas Como nos está siendo recomendados Recuerdo a esas mismas personas Caemos en la primera fase que es la pregrabación O sea, la preparación de tu guión YouTube lo que hace es transcribir textualmente lo que tú dices Si pronuncias mal, si pronuncias bien Las palabras SEO Las palabras claves que tú utilizas en tu guión Las va a detectar Y de acuerdo a esas palabras Va a tener una idea O una idea más general o más específica De qué personas tienen que ser recomendadas O a qué personas se tienen que dirigir para poder recomendarles esos videos Lo que te tienes que preocupar es mejorar tu gancho Tu introducción Ser lo más espontáneo posible Que tu guión Que te recomiendo prepararlo O por lo menos tener unos conceptos claves Que estén preparados con las palabras claves Para que pueda detectar YouTube el video O la idea general del video Y esto es lo que aplica para todos los canales Ya sean pequeños o grandes Así que mientras entienda que el algoritmo en realidad son personas Es tu audiencia Entender que el tema del video no es interesante O una mala idea del video Tanto la retención de audiencia Preocuparse de los primeros 5 segundos Mejorar constantemente esa introducción Con las palabras claves que tú necesitas De acuerdo al lenguaje de tu nicho Mejorando todos esos aspectos Podrás tener un buen resultado en un video Y es lo que constantemente estamos trabajando todos Porque a mí también me ha pasado en videos anteriores Que no han tenido buenos resultados por este O el guión, etc Así que si quieres un video con más profundidad Te invito a que te puedas suscribir ¡Gracias!